Que fue el amor que un día nos unió, como pudo morir Para ti yo fui un error, que el tiempo voló, que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo dejé tu corazón, tu pasión, si eres el lobo No me has podido olvidar, no me has podido aguantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil, lo tal que te quiera mejor Te enteras poco a poco, que no es tu voz, no hay mal que no